El propósito de este canal, es para dar un panorama de los mejores loquendos, que han sido hechos con el programa Locuendo. Como ya sabéis, es un sintetizador de voz, y no es una persona, como algunos creen en el 2013. Esta propuesta es para dar un sentido de unión a la comunidad loquendera, que ha pasado grandes cambios desde los primeros loquendos a los del día de hoy. Ya es conocido el loquendo files, pero no existe su contrario, es aquí donde interviene este canal. Conociendo a los mejores loquenderos y sus mejores trabajos, que tengan una guía a los nuevos loquenderos, y no repetir los errores del pasado. Si conoces un buen loquendo pon los enlaces en la caja de comentarios, serán revisados y posteriormente subidos. El fin último de este vídeo es, quitar la mala fama que sigue teniendo el loquendo. Y transmitir que existen buenos trabajos con este. Comienza una nueva era.